A veces me pasa que no valoramos esta cantidad de victorias, es increíble. Un equipo con el 15 partidos seguidos, no es este de todos los días. Si bien trabajamos mucho, que no nos conformemos, que tenemos que seguir mejorando, el equipo siempre tiene una respuesta positiva. Muy contento con el carácter. Por ahí no lo hicimos también en el primer tiempo, sin el segundo. La verdad que muy contento por la gente, por los dirigentes, por nosotros. La verdad que estamos muy contentos por esta realidad de Salta Vázquez. Por el momento creo que tuvimos mucha laguna en el juego. Primer tiempo bueno, primer cuarto bueno, último cuarto bueno. No tan bueno el segundo y el tercero. Bueno, el equipo reacciona, tiene estímulo de energía, los chicos que vienen de atrás. Hoy los internos estaban cargados con fule y en algún momento hicieron el trabajo también. Así que el partido estuvo de todos, pero el equipo reaccionó. Tiene un gran carácter para jugar. No se entrega nunca, que es lo más importante. Y bueno, nos llevamos a un partido importante. El equipo es largo ahora, con Fede es largo. Hay algunos chicos que tienen menos minutos, porque antes alternaban el 3 y el 4. Carillo está teniendo menos minutos, pero también tiene minutos. Es difícil jugar con 12 jugadores. Hoy el equipo jugó con 10. Pero bueno, estamos proponiendo un equipo largo. Creo que al final desgastamos con esa situación. Los chicos están teniendo minutos buenos. No los minutos cuando el equipo va ganando. Pero bueno, tenemos que tratar de seguir por esta senda. Ahora, bueno, partido a partido, ahora vamos con Jujuy. Bueno, enfocarnos en ese partido.